Usted, respecto a Navidad, ¿cómo se siente? Cuénteme. Tal vez se siente un poco estresado, preocupado por el dinero, por la salud. No es una Navidad como cualquier otra. Tal vez alguien de nuestra familia ya no está con nosotros. Muy probablemente alguien de nuestra familia está sin empleo, está buscando trabajo. Es una situación a nivel mundial, en Ecuador, en México, en tantos lados. Usted seguramente conoce de alguien que está así, casi seguro. Ahora, ¿cómo nosotros nos debemos sentir respecto a Navidad? Tal vez nos sentimos un poco confundidos. Decir, bueno, una Navidad más, mejor hoy no voy a festejar este año. La próxima, a lo mejor las cosas mejoran el próximo año. Sí, pero no es en el fondo lo que nosotros deberíamos pensar. Yo le voy a mencionar, y mire, lo que nosotros más se debería tomar en cuenta es que la Navidad nos recuerda que la esperanza, nuestro Señor Jesucristo, llegue en el momento más oscuro de la noche. Si usted de pronto siente eso, o tal vez siente que puede estar más oscuro, pues entonces confíe que la solución va a llegar, que nuestro Señor Jesucristo va a llegar. Así que eso es justamente lo que vamos a hablar hoy muy brevemente para este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es lo sagrado y es el mundo. Digo muy brevemente porque prácticamente lo que queríamos hacer el día de hoy era una brevoca de la novena que vamos a rezar el día de mañana. Por favor, no se olvide poner primero de, si usted quiere inscribirse en la misa especial que vamos a hacer, vamos a pedir que se celebre por el día de Navidad. Usted lo puede hacer muy sencillamente haciendo clic en el botón rojo que está debajo, que dice suscribirse y después en la campana. Y después también puede poner todas sus intenciones en los comentarios. Aquí también no se olvide darle un like a este video. Y lo que le comentaba es lo siguiente, que muchos nos sentimos, digamos, algo extraños respecto a Navidad. Pero el sentimiento en el cual más nosotros vamos a insistir en la novena que vamos a hacer es en el sentimiento de la bondad, de la confianza, de cómo nosotros debemos seguir adelante a pesar de todas las dificultades que se pongan frente a nosotros. Dice cuenta cuál era, esta reflexión le gustaba mucho al profesor Plinio Corrado de Leveira que usted sabe es el fundador, el inspirador de nuestro movimiento. Que usted imagínese en el Antiguo Testamento, habían venido varios profetas a hablar de Nuestro Señor pero nada que llegaba, no llegaba, no llegaba. Venía uno más y la gente decía, bueno, uno más, uno menos. Más o menos le daba igual. Pero ¿qué pasó? Una noche, mientras todo el mundo dormía, nació el Redentor, quien iba a morir en la cruz. Nació alguien de quien se iba a hablar desde ahí hasta el fin de los tiempos, de Nuestro Señor Jesucristo. Alguien que iba a venir a Nuestra América a mostrarnos la verdadera fe. Esa persona está justamente ahí y apareció cuando menos se lo esperaba. No podemos nosotros esperar también alguna gracia de ese tipo. No podemos esperar realmente un milagro. Este es el tiempo para tener esperanza. Este es el tiempo para tener fe. Y este es el tiempo sobre todo en el cual, como católicos más confiados y más confiantes, debemos estar. Había una cosa y de pronto, muy probablemente esto le llegue a usted. Y es muy bonito. El profesor Plinio Corrado de Leveira decía, nosotros los católicos de este tiempo debemos ser sobre todo los ediles de la confianza, los caballeros de la confianza, como el cuerpo de élite de la confianza. Y eso es lo que debemos ser. Y eso es lo que debemos rezar. Cuando más las cosas nos parezcan que están en contra de nosotros, en contra de los católicos, más nosotros debemos confiar en la victoria de María, en la victoria de su inmaculado corazón. Miren, incluso hay una, ah, miren, tengo aquí la novena, no se olvide de, voy a poner aquí los números para que usted nos llame. Esta novela es, esta novena es gratuita y estamos, bueno, para Navidad sería bonito que le llegue. Bueno, entonces nos puede llamar, ya la conoce usted, es la novena del Sagrado Corazón. Pero muy brevemente solamente le quiero leer una estrofa de un canto que vamos a hacer en los siguientes videos. Pero una que es tan importante. Mire. Esto es lo que dice Santa Margarita María de la Coca al niño Jesús. Nosotros ya debemos estar felices porque ya conocemos al amor de nuestras vidas, que es María Santísima, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Sagrado Corazón. Así que confiemos y confiemos mucho, confiemos activamente y sigamos adelante en este apostolado. Le pido muchísimo sus oraciones, le invito desde mañana a la novena. No se olvide, por favor, también de poner aquí sus comentarios y de compartir este video a todas las personas que puedan, porque compartiendo también quedan inscritas en la misa de Navidad. Que Dios le bendiga y que el Sacratísimo Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre, terminamos diciendo Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo y América entera. Y viva Cristo Rey.